Hoy quería recordar a un poeta ruso que a finales de los años 40 del siglo XX Les devolvió a los rusos la Navidad Se trata de Boris Pasternak Quien fue premiado en el año 56 Con el premio Nobel de Literatura por su famosa novela El Doctor Zhivago En el año 1917 apenas triunfa el partido bolchevique Luego del golpe de estado Se prohíbe el festejo de la Navidad Se prohíbe hacer pesebres Poner los arbolitos Adornar los árboles Y las innumerables tradiciones que mil años de cristianismo Habían formado en el pueblo ruso Que es un pueblo además de carácter muy tradicional Había tradiciones como tenemos nosotros Musicales como los villancicos Culinarias como tenemos también nosotros La comida de Navidad Las fiestas El árbol El pesebre La Santa Misa Etc Entonces el partido Socialista Prohíbe El festejo de la Navidad Hasta más o menos Los años 30 30 y pico Ya cuando se instaló el poder soviético Y entonces se vuelve a usar el arbolito Pero sin símbolos religiosos Y en lugar de la estrella de Navidad Sobre el árbol Se pone la estrella soviética Y los adornos de Navidad Tienen la cara de Lenin o de Stalin Porque la estrella soviética La estrella roja Es la que reemplaza a la estrella de Belén De hecho hay un cuadro Una propaganda Muy interesante Que pone en forma paralela Por un lado A los magos Y a los pastores Y a los pueblos Siguiendo a la estrella de Belén Que van hacia un lado Y por otro lado Como en otra escena Debajo Están El pueblo soviético El pueblo socialista Que sigue A la estrella roja Que es como la nueva estrella Y esto es interesante Porque algunas veces Creemos erróneamente Que el socialismo Es un sistema económico Es una teoría económica Y en realidad El socialismo Aunque tiene obviamente Una dimensión económica Es fundamentalmente Una religión secularizada Por eso Viene la estrella soviética La estrella socialista El partido socialista O comunista Viene a reemplazar La iglesia La navidad Lenin y Stalin Son los apóstoles De esta nueva religión Sin esta visión religiosa Del socialismo No se llega a entender El socialismo De todas formas Como digo Durante los primeros 30 años En la unión soviética La navidad Está prohibida Se hace propaganda En contra De la superstición Etcétera Y después Se va permitiendo De a poco El arbolito de navidad Pero ya En los dibujos Están los niños Con el buen abuelo Lenin Que ya había fallecido Lenin fallece Muy pronto Después de la revolución Era un hombre enfermo Creo que En el año 23 22 Pero ya estaba muy mal Estaba recluido Ya Son los últimos años De su vida Y entonces Queda la imagen De Lenin Abuelo Que está Junto al árbol Con los niños Bueno y después Y después viene Obviamente Stalin Después de la guerra El pueblo ruso Después de tanto sufrimiento Se siente libre De expresar su fe religiosa Que no la había perdido Habían pasado Apenas 30 años Desde la revolución Desde la revolución Y mucha gente Conservaba su fe Pero no podía alimentarla Porque El evangelio Estaba prohibido Las iglesias Estaban cerradas Los monasterios Estaban cerrados No había libros No había biblias No había pesebres No había nada De lo que tenemos hoy ¿No? Es decir Estaba La religión Estaba absolutamente Prohibida Y quizá Alguna iglesia Quedaba abierta Es verdad que Con La El inicio De la segunda guerra mundial Stalin Se ve obligado A recurrir A la religión Y a las tradiciones rusas A la A la Santa Rusia Porque se da cuenta Que el pueblo soviético No está Dispuesto A pelear Por el poder soviético Que no quiere ¿No? Pero si está dispuesto A pelear Y a morir Por Rusia Por la Santa Rusia Y entonces Stalin Recuerda En su primera En su primer discurso Luego de que Alemania Declare la guerra A la Unión Soviética Stalin Recuerda A los grandes Santos De Rusia ¿No? Alexander Nevsky Y otros ¿No? Este Como Que La Gesta De la guerra Es continuación De las guerras Que libró La Santa Rusia En el pasado ¿No? Bueno Pero termina la guerra Khrushchev Que es el Secretario General Del Partido Comunista Sigue su política Antireligiosa Está prohibida La religión Y promete Él En el En la sesión General Del Partido Comunista No me acuerdo De qué año Demostrar Al último Sacerdote Como diciendo Bueno Esto ya se acaba El tema de la religión Se acaba Ya está ¿No? Hemos logrado vencer La superstición Pero Los caminos De Dios No son los caminos De los hombres ¿No? Y Dios se burla De nuestros planes Porque resulta Que el poeta Más famoso De Rusia Boris Pasternak Que ya había sido Nominado Para el premio Nobel Varias veces No lo había Recibido Pero si había sido Nominado Es un gran traductor ¿No? De Shakespeare Y de otros Un hombre Reconocido mundialmente Y que Había sido reconocido En la Unión Soviética También Porque Stalin Lo manda A Pasternak De representante En el año 1935 Al Congreso En París Antifascista En París Se llama un Congreso Antifascista Y va Representando A la Unión Soviética Ni más ni menos Que Boris Pasternak Y también Es un Este Ya le digo Es un hombre Muy conocido En la Unión Soviética En todo el mundo Un poeta Poeta Fundamentalmente Poeta Bien En el año 49 Boris Pasternak Lee Porque Él leía Sus poemas Antes de ser publicados Públicamente Un poema Titulado Estrella de Navidad Estrella Navideña Propiamente ¿No? Donde Él Retoma El argumento De la Navidad Histórica Ese argumento Que él Ha observado En las grandes Obras de Arte Que él Dio En los museos Europeos Y también En los rusos ¿No? Porque en Rusia Hay un gran museo Una gran colección De arte europea En el museo Del Hermitage Que se llama En la ciudad De San Peterburgo Pero Pasternak Recorre además París Venecia Este Amsterdam Etcétera Y él Se queda encantado Con la escena De Navidad Que obviamente Él conocía Pasternak Este Nace en 1886 Creo Este Y O sea Ya conocía Perfectamente Lo que era la Navidad Obviamente Aparte de la Navidad Es la escena Más representada No solamente Del Evangelio Sino de toda La historia universal No hay Ninguna otra Escena Más Multiplicada En el arte Que la escena De Navidad Porque es una escena Extraordinaria Y para un artista Imagínense Lo que significa Representar El misterio De la Navidad Los reyes magos Los pastores Los ángeles La estrella El pesebre El misterio Del niño En el Establo La ciudad De Belén Que no lo recibe El rey Herodes Que quiere matarlo Los sabios O sea Hay una cantidad Enorme De argumentos De figuras Que son Una delicia Para cualquier artista Entonces Empieza Empieza el poema Diciendo Es un poema Difícil Largo Que Hasta no No he encontrado Ninguna traducción Muy buena Ni buena Ni siquiera Al español Y él Y él Bueno Empieza contando Que el burro Calienta Con su aliento Al bebé Las cosas Que uno ve Y que son Enternecedoras Pero Hay un párrafo En el poema Y este si Lo quiero leer Porque me parece Que Es la clave De interpretación De este poema Y dice Así Lo voy a leer Y en una extraña Visión De tiempos Futuros Apareció A la distancia Toda cosa Que luego Vendría Todos Todos los pensamientos De los siglos Todos los sueños Los mundos Todo el futuro De las galerías Y museos Todos los caprichos Del destino Todas las obras De los magos Todos los árboles De navidad Del mundo Todas las velas Encendidas Todas las manzanas Etcétera ¿No? O sea De repente Él interrumpe La descripción De las grandes obras De arte Y tiene como una visión ¿No? En ruso dice Stráning Villeñem Tjekush Y Pari Lo dice en ruso ¿No? Como una Él de repente Ve Que ese Esa navidad histórica La histórica No la que está pintada Sino la navidad histórica La que se recuerda En cada pintura Y en cada árbol Esa navidad histórica Es el origen Es el origen De todo el mundo futuro Como una especie De nuevo nacimiento De nueva creación De un Big Bang Pero no de carácter físico Sino moral Sino moral Espiritual ¿No? Entonces Él ve No es que razona No es que especula Sino que como artista Y como un hombre Inspirado Ve que en ese momento En Belén Está pasando algo Que definirá El futuro De todo el mundo Y que ahí En ese Belén Hace Tantos años ¿No? En nuestro caso Más de dos mil años Es el origen De todas las galerías De arte Pero de todos Los pensamientos De los siglos De todos los árboles De navidad Y de todo Lo que hoy Llamamos O llamaríamos La civilización europea La civilización cristiana ¿No? Y es una estrofa Que de repente Pasa De la descripción Estética A la profecía Pasternak Acá Se siente Aunque quizá Él no lo sabe Un profeta Que está diciendo Que la navidad No pasó Que no se puede destruir Que aún La estrella Soviética Que quiso De alguna manera Reemplazar La estrella de navidad Es deudora De la estrella De navidad Bueno Este poema No fue Nunca Publicado No fue Impreso Pero Se Esparció Como reguero De pólvora Como decimos Aquí en la Argentina Mediante El samizdat El samizdat Es Era la forma En que la gente Evadía La censura Socialista Y de noche Se la pasaba Escribiendo Este A mano O Máquina de escribir Máquinas viejas El poema El poema El poema de Porque 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 Él sabe Describir En un modo Realmente Extraordinario Las escenas De navidad Que observó En la pintura Pero de repente En esta estrofa Y en otros lugares Del poema También Quizá Menos claramente Él expresa La actualidad La eternidad De la navidad Y esto es algo Que No se lo perdonaron A Pasternak No se lo perdonaron Y lo hicieron Sufrir Mucho Hasta Prohibirle Que vaya a recibir El premio Nobel ¿No? Luego de haber Publicado La novela Doctor Gioago El poema Es del año 49 La novela Creo que Del 56 En el 60 Pasternak Muere Y algunos opinan Y con razón De que Fue tanta La amargura Que él sintió Porque Le piden A Khrushchev Que lo Deporte Que lo eche De la Unión Soviética Y Pasternak Siendo un hombre Superior Realmente superior Se ve En la situación De Rogarle A un burócrata Un ignorante Porque Khrushchev Era un ignorante Que ni siquiera Había leído Doctor Gioago Él reconoce Después que no Lo leyó Se ve en la Situación De rogarle A un burócrata Del partido Comunista Socialista Que por favor No lo deporte Porque él No puede vivir Fuera de Rusia Y que La deportación Representaría Para él Ni más ni menos Que la muerte Una muerte Una muerte confortable Porque en Occidente Era famoso Es tan famoso Que cuando Él recibe El premio Nobel Lo llaman Por teléfono Como hace siempre La academia Y él acepta Acepta El premio Oficialmente Pero después La presión Del partido Es tan grande Que él vuelve A llamar A la academia Mejor dicho Manda un telegrama Y dice Rechazo El premio Y sin embargo La academia Sabiendo que Pasternak Lo rechaza No por voluntad Propia Sino por la presión De la nomenclatura Del establishment Socialista Sin embargo La academia Se lo confiere A pesar de que No lo acepta Un caso único En la historia O creo No sé De que No tiene en cuenta La voluntad Del premiado La academia Y le entrega El premio A Pasternak Y eso hace Que la persecución Continúe Tremendo El desprecio Que sufre En Rusia En Occidente Sin embargo Su nombre es famoso Tan famoso Que su novela En un año Es traducida A 17 idiomas ¿No? Y podría haber Vivido tranquilamente Pasternak En París O en Estados Unidos Pero su destino Estaba Estaba unido Al destino De Rusia Nunca Quiso abandonarla Más allá De eso La vida De Pasternak Es apasionante Como es apasionante También La novela Doctor Zhivago Lo que quiero destacar Y soy testigo De esto Porque he hablado Con mucha gente Sobre el tema De que Pasternak En su poema Y gracias A su poema Le devolvió La navidad Al pueblo ruso Que tenía Que tenía Prohibido El acceso A la liturgia A la misa Al evangelio A los íconos Pero tenía Acceso A la literatura Y entonces Vuelve Pasternak Al origen De todas Las navidades Que es la navidad Histórica El nacimiento De Cristo Y que es el origen De todo Lo que hoy Somos Y seguimos siendo A pesar de todo Bueno Esta es un poco La historia Del poeta Que nos devolvió La navidad Allá en el año 49 Que tengan Un muy buen día